Quisimos hacer este homenaje pensando en ustedes, pero también pensando en que este sea un mensaje también para todos los niños, niñas, padres de familia, docentes, rectores, para decirles si se puede. Y en los tiempos más difíciles de la historia también se puede tener la excelencia académica como ustedes lo han hecho. No me esperaba tanto reconocimiento y por fin voy a poder estudiar y estoy muy feliz también por el computador que me dieron que lo necesitaba. Que si realmente quieren estudiar no es imposible, hay los medios y por medio de las becas, incluso con los obstáculos económicos se puede lograr y yo al menos soy una prueba de ello ahora. La verdad pues bastante orgulloso y feliz porque me esforcé muchísimo para conseguirlo y en estos momentos estoy recogiendo esos frutos de mis esfuerzos. Desde muy pequeño siempre me motivaron mis papás para que me fuera muy bien y mi mensaje para las siguientes generaciones es que luchen por lo que quieren, que se esfuercen muchísimo y que si se esfuerzan y se motivan todo eso dará resultados. Bueno pues fue preparación, uno en realidad uno no se empieza a preparar el mismo año ni desde el año anterior, uno desde que empieza en preescolar, desde que aprende a leer, se está preparando para una prueba de estas. Y pues especialmente si en los últimos dos años pues dándole bien duro estudiando en cada rato libre y pues especialmente en la pandemia que uno pues tenía como tanto tiempo en el que no sabía qué hacer pues yo me dediqué a estudiar. Gracias. 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 Gracias.